Hola amigos y amigas de Fortnite, bienvenidos a tu canal, Willibert67 Otra de las misiones de agilidad es completa la prueba contra el reloj del desierto El mapa de aumento de la ubicación, la marcamos Es muy importante marcarla, así sabemos donde está la ubicación exacta Como vemos, vemos el punto donde está el reloj Recuerda darle en suscribirse, me gusta y la campanita Se está bajando bastante gente, ojalá me dejen hacerla y no me maten en el intento Bueno aquí está Goku, quítate Goku, le damos interactuar y nos vamos a seguir las luces Si estamos con suerte lo podemos realizar, con suerte nos falta el saco y nos mata Realmente es fácil la misión, aquí viene uno ya que la realizó Nos vamos para adaptar al final Lista misión Lista misión Lista misión Lista misión Lista misión Lista misión Lista misión